Bueno señores y señores, ahora sí, Búho, Achero, estamos listos y vamos a presentar en este Día Nacional de la Salsa a la orquesta ganadora de este segundo internacional competencia de salsa directamente desde Panamá y que lo ganó una orquesta puertorriqueña, así que aquí tenemos a... ¡La Orquesta del Rey! La Orquesta del Rey 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 La Orquesta del Rey